Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy investigando un poco en Kaggle, que es espectacular y la página esta, que también lo es, ya hicimos un vídeo el otro día de los datos que venían digo, bueno, a ver si, voy a poner blog CSV, digo, a ver si me puedo descargar un archivo y subir y analizar los datos y efectivamente he encontrado un conjunto de datos de cáncer de pecho de Wisconsin que tiene estos datos, con la identificación, si es benigno, si es maligno y si estas características ¿vale? de la celulita, que eso está en otro vídeo, que te mandan fotos y se ven corpúsculos dentro de una célula no sé si eran células, el caso es que te dan todas las características de esos corpúsculos y así lo podemos analizar ¿vale? ¿cómo? pues podemos subir el archivo con los datos, que es este dice, tiene 569 filas, bien ¿qué quiero estudiar? pues, quiero predecir la diagnosis si es maligno o benigno ¿vale? continuar basado en la media del perímetro del circulito del circulito ¿vale? lo doy a entrenar me espero un poquito training la verdad es que no me dice cuando termino de entrenar esto me está un poquito más animado ¿ve? para que yo supiera cuando ha terminado porque yo aquí no sé cuando ha terminado la medida que se mueva training continuar probando voy a esperar un poquito porque tampoco sé si si está mucho, poco, regulado, demasiado bueno, voy a dar continuo pues podemos ver que la seguridad de que se puede obtener a partir de la media del perímetro la diagnosis es del 96,43% es decir, que está directamente relacionado la medida del perímetro del circulito con la el diagnóstico por tanto podemos hacer un análisis y decir pues mira tiene 44 venido si es muy grande si tiene 120 valido pues la relación es muy directa y podemos establecer que hay una relación ¿vale? entonces nada más midiendo mirando los perímetros de los circulitos que se ven en la foto podemos saber cómo es el cáncer y o qué remedio lo más pronto posible es muy importante que se detecte rápido cuanto más rápido se detecta más probabilidades hay de de sobrevivir esto es para lo que me lo que me dicen que las matemáticas no sirven para nada esto está basado en operaciones matemáticas que estudiar no sirve para nada pues yo sin tener conocimiento ni de biología ni de medicina ni de puedo aprender ¿vale? y bueno ahí os lo dejo ¿vale? pensaros lo de no estudiar ¿eh? cada uno haga lo que quiera que luego se pueden subir los datos ¿vale? se puede guardar la investigación pero además también ahora mismo no yo solo quería ver si funcionaba y efectivamente funciona ¿vale?